Muy buenas tardes, me encuentro aquí haciendo un trabajo carísimo para un trailero, trailero de Houston, Texas, Regio, trailero Regio, o algo así. Quién sabe qué mamá dice que se pone. Este monito ya estaba previamente escritado, ritualizado para este trabajo. Este trabajo es para romper toda clase de brujerías, hechicerías, para abrir caminos, para darle la abundancia, la fuerza que él necesita. Lo voy a embadurnar con manteca de coco, esta manteca de coco yo la preparo, la preparo en muy pocas cantidades porque se hace rancia, entonces no les recomiendo muy bien que hagan muchas. Si alguien quiere hacerla me puede escribir a mi página o a mi whatsapp y ahí yo les voy a estar diciendo cómo se hace. Son dos cosas las que vamos a hacer ahorita porque voy a seguir evaluando el trabajo de fin de año que tenía para él. Todo muy bien, todo muy bien, hay que embadurnarlo muy, muy, muy bien. Bueno, entonces previamente ya hice. Yo previamente, previamente. Bueno, voy a hacer una camita. Yo siempre les digo a la gente, hagan unas cazuelitas como de papasada, pero a nadie les sale bien. Voy a ponerle estos polvos, este polvo que se llama polvo vencedor. Este es para que él venza todos los obstáculos que se le han presentado en la vida. Así, muy, con mucho cuidado vamos a esparcirlo por todo, por todo el cuerpo. Voy a ver si puedo acomodarlo aquí, si no se me está en la cazuelita. Y luego le vamos a poner polvo para todo. Este polvo sirve para todo, su nombre lo dice. Este es carísimo, no lo encuentran en cualquier hierbería, en cualquier botánica. Si es comercial, pero no es muy común. Hay muchas presentaciones. Yo les recomiendo este. Porque yo lo he gustado y me ha salido muy bueno. De chango macho. El chango macho es... Incluso no se dice chango macho, es de chango macho. Es para todo tipo de negocios y esta persona tiene negocios. Yo voy a usar este de protección. Buenísimo, porque yo lo tengo que proteger de cualquier envidia y cosas malas que estén presentándose en él. Vamos a ver, le voy a poner un fijado de agua de canela. No creo que con esto ya no voy a aprender, no, al contrario. Es buenísimo este trabajo. Este trabajo yo me lo hice el día último. Le voy a volver a poner lo mismo. Ay, perdón, pero esta canela pica. Pica hasta los huesos. Ahorita como está haciendo frío aquí, pues todos los polvos se congelan. Y se hacen duros, miren. Los mismos polvos que les pusimos los vamos a borrándonos por la parte de atrás. Hay que ser generosos, pero tampoco hay que excedernos porque dos polvos veladoras no quieren prender. O en este caso, el monito. Acuérdense que la coquería también es limpia, ¿no? Que nos digan pobres, pero no cochinos. Cualquier trabajo de este otro tipo se pueden comunicar conmigo al 20, 49, 15, 15. Yo los voy a atender. Yo les ofrezco una disculpa a toda la gente que ha tratado de comunicarse conmigo. Bueno, se ha podido por algo, pues de que me quedé solo, no había quien me ayudara y pues no tenía así como que, como me ayudé a contestar todos los teléfonos. Porque pues sí son, es bastantito. Lo voy a poner canela. Esta canela está preparada porque trae nuez moscada. La nuez moscada nos va a ayudar mucho. La nuez moscada es carísima y lo digo en sentido literal. Es muy cara. Entonces, aquí le voy a poner maíz tostado. Y yo, este maíz, yo lo tuesto. Yo lo hago. Yo voy al molino, lo muelo y lo tuesto ya cuando está ya seco. Su granos de maíz. Hay que ponerle polvo de oro. El polvo de oro va a traer, va a magnificar. Bien, ya me manché. Espero no estar saliendo el video. Bueno, le voy a poner cascarilla de huevo. Esa cascarilla de huevo es un, es un, es huevo molido y es de gallina negra. Bueno, quita lujerías, quita hechicerías, quita espantos, quita todo, es huevo. Yo le voy a poner semillas de abundancia. Las semillas siempre tienen que estar, si no se pega, no importa. ¿Sí? Porque al final de cuentas la cera va a caer. Y es lo que queremos. Hay que mejorar la situación. Por eso vamos a ponerle mejora, mejorana. Sí, hay que ponerle mejorana para mejorar todas las trabas y obstáculos. Ay, se me cayó mi globo. Voy a ponerle un poco rallado. Les digo que hay que ser cuidadosos con esto. Bueno, ya después que tenemos esto, bueno, yo lo voy a agarrar con mucho cuidado. Aquí está el pedimento o el escrito. Vamos a llegar con un alfilerillo. Y en la parte de abajo, así no veo. Ahí está. No puedo voltear muy bien, pero ahí quedó. Ay. Bueno, yo lo voy a hacer muy bueno. Ya quedó. Ya está ritualizado. Ya está preparado. De estos monitos se van a prender siete. Primero uno, luego prendo otro. Prendo uno, luego prendo otro. Y así se me. Bueno, aquí está. Bueno, aquí está. Ahorita voy a prender. Voy a preparar la veladora. Previamente esta veladora es de estrancadera. Con este voy a velar el trabajo que sigue. Ya está aquí el escrito. Y va a ser algo similar. A ver si la cámara puede. Algo va a ser algo similar. Porque hay que destrancar. A este le vamos a poner romero seco. Espero que la gente, lo que le estoy diciendo, para usar los materiales, puedan aprovecharlos. Y no hagan, no lucren con lo que la gente les puede enseñar. Semilla de abundancia. Este es buenísimo. Y yo le voy a poner la vela bendito. Este la vela previamente ya hacía a la iglesia. Aunque a mí no puedo entrar a la iglesia. Y se bendijo. Pues ahí está. Este es buenísimo. Yo, yo le voy a poner polvo para todo. Los polvos, chango macho, vencedos, y me protecciono. Hay que protegerlo. Y entonces, yo conozco que tengo un aceite que yo preparo, carísimo este aceite. Este trabajo es para el trainero de Houston. Así, así quedó. Así está quedando más o menos. Ay, bueno. Ahorita. Ahorita les voy a explicar tantito. Pero bueno, ya, ya está así. Voy a prender las dos en un solo mismo nombre. Diciendo, protejo a estas veladoras para que ningún espíritu malo venga y se posesione de ellas. Yo te vengo llamando y te vengo cargando para que desde este momento, ahora en virtud, me escuchen y vos se extrañen. Y poder quitar. Si se fijan cómo está saliendo el humo de esta vela, no está truqueado, ustedes vieron cómo se hizo, pero pescó lo malo que trae este hombre. Así, así está. Esta veladora va a venir al trabajo que ya le hicimos y este monito, así de sencillo y rapidísimo, le va a quitar todas las brujerías, hechicerías, salraciones, envidias, malas voluntades que pueda tener. Todas las trabas, todo lo malo. Bueno, ay, disculpen si se escucha la promoción de alguna propaganda, pero pues donde yo vivo es una corona muy pobre, entonces aquí nos vienen a vender las tortillas hasta la casa. Bueno, este es el video del trailero, espero les haya gustado, si quieren uno así, me lo pueden pedir a mi página de Facebook, Erick Maldonado, Erick La Cuerva del Roble, a mi número 20, 49, 15, 15, 82, 81, 16, 58, 40, 84. Recuerden que la cuerva del roble siempre los está protegiendo.